Música Mira como se te pone la piel cuando te recuerdo Por la garganta me sube un río de sangre fresco De la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos Y en mi sien una corona hecha de alfileres negros Mira como se me pone la piel cada vez que me acuerdo Que soy un hombre casado y sin embargo te quiero Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio De ortigas y de chumberas, de cal, de arena, de viento De madreselvas oscuras y de vidrios en acecho Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo Que está arrondando la llave que guarda nuestro secreto Y yo sé bien que me quieren y tú sabes que te quiero Y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo Ay, pena, penita pena de nuestro amor en silencio Ay, qué alegría, alegría, quererte como te quiero Cuando por la noche a solas me quedo con tu recuerdo Derribaría la pared que separa nuestros sueños Rompería con mis manos de tu canfela los hierros Con tal de verme a tu vera, tormento de mis tormentos Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero Nuestro amor es agonía, luto, angustia, llanto, miedo, muerte, pena, sangre, vida, luna, rosa, sol Y viento es morirse a cada paso y seguir viviendo luego con una espada de punta siempre pendiente del techo Salgo de mi casa al campo solo con tu pensamiento Para acariciar a solas la tela de aquel pañuelo que se te cayó un domingo Cuando venías del pueblo Y que no te he dicho nunca a mi vida que yo lo tengo Y los trujo entre mis manos lo mismo que un limón nuevo Y miro tus iniciales y las repito en silencio Para que ni el campo sepa lo que yo te estoy queriendo Ayer en la plaza nueva, vida, no vuelvas a hacerlo Te vi besar a mi niño, a mi niño el más pequeño Y cómo lo besarías, ay, virgen de los remedios Que fue la primera vez que a mí me diste un beso Llegué corriendo a mi casa, alcé a mi niño del suelo Y sin que nadie me viera como un ladrón en acecho En su cara de amapola mordió mi boca tu beso Ay, qué alegría y qué pena Quererte como te quiero Mira, pase lo que pase Aunque se hunda el firmamento Aunque tu nombre y el mío lo pisoten por el suelo Aunque la tierra se abra Y aun cuando lo sepa el pueblo Y ponga nuestra bandera de amor a los cuatro vientos Sígueme, queriendo así Tormento de mis tormentos Ay, qué alegría y qué pena Quererte como me quiero Muchas gracias Dedicado a este jurado tan simpático Y a este público tan...